La economía personal obviamente afectada, lo que más me duele es observar la situación nacional de las personas que menos tienen, ni se diga el asunto de la gasolina, los bienes, la comida principalmente es lo que más he sentido totalmente afectado, viajar menos, cambiar un poco el consumo de comida, viajar mucho, ir mucho menos a restaurantes, eso he tenido que hacer. Servicios de agua, luz han venido demasiado, demasiado, en dos años demasiado caros, y la comida también, la comida está peor, yo lo que compraba con 80 mil pesos, una quincena, ahora se me dan 100 y resto. Yo como vivo de pensión no contributiva, la pensión es muy baja, entonces a veces no puedo salir porque no se puede. Es probable que usted, al igual que Doña Sonia, Doña Blanca y Don Luis, esté observando afectaciones en su economía familiar. Sin duda alguna, la inflación, pero también la devaluación del Colón, están provocando cambios en el bolsillo de los y las costarricenses. Desde inicios de la pandemia, el tipo de cambio se vio incrementado porque se dio la reducción de turistas que ingresaron al país. Esto porque se dieron cierres en los vuelos internacionales. Más recientemente, durante el 2022, hemos visto el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania. Esto ha llevado a que el precio del petróleo esté aumentando y con ello el país tenga que demandar mayor cantidad de dólares para poder hacerlo frente a la factura petrolera del país. Entonces, esto está generando una presión en Monex que hace que el tipo de cambio se vea incrementado. ¿Pero cómo es que la devaluación del Colón repercute en la economía del país? Se ha venido dando el anuncio de un crédito con el Fondo Interamericano de Reservas. Este préstamo es por un crédito de mil dólares y también se ha reducido el horario en el mercado de monedas extranjeras para facilitar el encuentro entre compradores y vendedores. Entonces, estas medidas, aunado a que se ha incentivado a las operadoras de pensiones a que puedan hacer más mermada la demanda de dólares en el mercado de monedas extranjeras, ha facilitado a que en las últimas semanas vayamos viendo una disminución en el tipo de cambio. Es por esto que la ciudadanía ha visto un encarecimiento en los bienes y servicios que consume. Ante esto, estas son las acciones que el Banco Central ha ejecutado. Bueno, nosotros somos un país comercial. ¿Esto qué significa? Bueno, que demandamos bienes y servicios del exterior. Entonces, el tipo de cambio y el alza que ha tenido nos afecta. Por ejemplo, a las personas exportadoras les beneficia porque el ingreso de divisas que tienen lo cambian a colones y sus ingresos se ven aumentados. Pero las personas que son importadores ocurre lo contrario, más bien se perjudican. De acuerdo con la investigadora y según el informe de política monetaria del Banco Central de julio de 2022, Costa Rica ha visto un incremento del tipo de cambio en todos los semestres desde el 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!